¡Bienvenido! Mi talento pupila y salero, pa' poder esta vida arrastrar No me gusta, esa es la verdad Pero soy luchosa, pudiendo cantar Soy de la raza calén, que al punto dicta sus leyes Hija de pares mi caro, lluvia sangre de rellena Padre mano, lluvia sangre de rellena Padre mano de la mano, porque soy de la raza calén ¡Ay! ¡A ver esos aplausos! ¡Muchas gracias! No quisiera morirme en la cuna, que al nacer recogió el regancón Y se enlace mis labios la luna, y se raza mis ojos del sol Yo no envidio del aire la suerte, soy lo mismo que el mundo real Que orgulloso recibe la muerte, y orgulloso del mundo se va ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete al canal!